Rosa Yuritrush, especialista en rastro de tigres, narra que en el verano de 1997, Vladimir Markov, el cual era un cazador ilegal, tuvo un encuentro con un tigre siberiano, el cual acababa de atrapar a un ciervo para devorarlo. Markov disparó e hirió al tigre para después robar a su presa. Se sabe que el tigre siguió a Markov hasta su cabaña y esperó de manera premeditada entre 12 a 48 horas. Y cuando finalmente el cazador puso un pie fuera de su hogar, el tigre se abalanzó con una agilidad de un gato doméstico. Pero con el poder de un tanque. Nada pudo hacer Markov, el tigre lo arrastró vivo al monte, donde finalmente lo medio devoró. Solo algunas partes del cazador fueron encontradas. El equipo de Yuritrush dio caza al tigre, pero antes de abatirlo, asesinó a otro hombre. Al revisar el cadáver del tigre, se dieron cuenta que tenía otras heridas de vale. Parece ser que el odio a los seres humanos no había sido en vano.